El secretario general de la presidencia Aníbal Fernández afirmó que es ridículo y un manotazo de ahogado el pedido de indagatoria del fiscal Alberto Nisman a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del memorando de entendimiento por el atentado a la AMIA. Al Qaeda en la península arábica, la rama yemení de la organización fundamentalista, reivindicó hoy la autoría del atentado perpetrado hace una semana en París contra el semanario Jarlí Hebdo que dejó 12 muertos. El director técnico del Barcelona, Luis Enrique, desestimó los rumores sobre la salida de Lionel Messi del club catalán al subrayar que no nos planteamos un futuro sin él. Con reggae, folclore y rock, el ciclo organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, Verano de Emociones, continuará desde mañana en el balneario rionegrino Las Grutas. El coordinador general de Comprar, Santiago Fraschina, destacó que más de 4.000 almacenes ya están adheridos al plan Precios Cuidados, que pasó de los 194 productos iniciales a 451 en la actualidad.